¿Cuál es el problema que tiene Jesús con los judíos, los letrados, los fariseos? El problema de los judíos, letrados y fariseos, con los que tiene conflicto Jesús, es que son cerradísimos. En la vida uno no tiene que ser tan cerrado, porque se le va a morir el cerebro, ni tan abierto, porque se le puede caer. Hay que buscar el punto medio. Pero los de la época de Jesús eran cerradísimos. ¿Cuál es el problema con una persona que es súper cerrada? Y esto se da en católicos y en no católicos. Una persona cerrada no le gusta que cuestionen sus ideas, sus conceptos. Se irrita, se enoja. Y es lo que pasaba con los fariseos y los letrados. Cada vez que Jesús cuestionaba algo de lo que ellos hacían, se irritaba. Y andaban buscando la manera de deshacerse de Jesús. Y así nos vamos a encontrar muchas personas en la vida. En el trabajo, en la iglesia, en la familia, en los mismos vecinos. Cuando cuestionamos sus ideas, nos los ganamos de enemigos, porque ellos no pueden ser cuestionados. Las personas cerradas nunca preguntan. Ellos lo saben todo. Ellos afirman, pero no preguntan. Porque en ellos no cabe la ignorancia. Ellos no pueden ser ignorantes. Ellos lo saben todo, aunque no sepan nada. Y prefieren inventar que reconocer que no saben. Que reconocer su ignorancia. Una persona cerrada se molesta cuando lo cuestiona. ¿Por qué? Porque las personas cerradas quieren que los entiendan, pero no buscan entender a los demás. No buscan comprender el pensamiento del otro, la formación del otro, la cultura del otro. Solo quieren ser entendidos ellos. Y les digo, esto se da en católicos y no católicos. Y por eso tenemos conflictos eternos de nunca terminar entre católicos y no católicos. Porque ambas partes son cerradas, a esos católicos cerrados y no católicos cerrados. Y jamás se va a convencer a un convencido. Porque el convencido o el cerrado tiene miedo a equivocarse. No acepta que se equivoca y se va a cerrar en su postura, en su idea. Y por eso Jesús no era aceptado en su tiempo. Porque Jesús cuestionaba todo. Jesús preguntaba todo. Y cuando a Jesús le preguntaba, Jesús salía con una sabiduría como la de Salomón. Que así como la reina le preguntaba a Salomón y Salomón le respondía con tal sabiduría, que la reina reconoció la sabiduría de Salomón. Esta gente del tiempo de Jesús no reconoció la sabiduría de Jesús. ¿Por qué estaban cerrados? La reina no. Los habitantes de Nínive reconocen la predicación de Jonás. ¿Qué es bueno lo que está predicando Jonás? ¿Por qué esta gente no reconoce que es bueno lo que está predicando Jesús? Aunque sea distinto, aunque sea algo nuevo, pero es bueno. Hay que abrir nuestra mente, en ese sentido, a la voz de Dios, a la explicación de su palabra, para comprender lo que Jesús nos quiere decir. Y no cerrarnos en nosotros mismos sin aceptar cuestionantes, sin aceptar dudas. Porque así no vamos a crecer. Y después vamos a ser tachados de soberbios, ignorantes y de personas a las que nunca se les puede ganar, porque están encerradas en sí mismos. Pidámosle al Señor que abra nuestros oídos, para escuchar el bien y comprenderlo cada día más. Amén. Amén.